Voy aprendiendo a dominar la cólera Cuánto culebra hay en esto de rap Encerrando la rabia en una bóveda Lo que ellos digan ya no me dolerá Total, solamente hacen ritmos tan feos Que no consiguen ni llegar a dar pena Pero si saben bien convertir el orgullo de madre en vergüenza ajena Siempre hablando mal de los demás Pero no tienes nada que ofrecernos No, muéstranos lo que sabes hacer Para afuera, todos los que lo hacen tan mal No son buenas, ninguna de tus líricas Ni las buenas, que pueden sentarte fatal Que se mueran, no saben hacer buen rap Y los niños con micrófono para la cama Si no te parece bien, cuéntaselo a la mamá Anda por la calle como si nada pasara Pero llevan cicatrices de las dentelladas ¡Lazda explosivo como el TNT, M.E. Mejor aleja, eh, queriendo como un canapé Yo voy de buen rollo pero hay gente que parece, eh Va a tener que lavarse la boca con detergente FCK es el grupo que marcó el camino Puedes engañar a otro pero a mí no Sé que ellos querían escuchar al elegido ¿Y qué vamos a hacer si durante la trayectoria se han perdido? Querían humillar a la FK y se equivocaron La vida solo les da hostias ya por ambos lados Querían ganar pero esto no es un juego de dados Simplemente eres bueno o eres malo Dime tú, Toya, con dónde has llegado Solo son miserables latas Si nadie quiere saber nada de tu maqueta Es lo que le pasa a la peña que no respeta Saca mil copias y te las comes con patatas Viendo el fracaso, yo me parto el pecho Tú, coge otro CD y buen provecho Cada cual sabe lo bueno y lo malo que ha hecho Y yo ya me arrepentiré en mi lecho Ahora estoy mosqueado y no quiero escribir Dejaré que la mano se mueva por mí Pero tú ten en cuenta que últimamente tiro tanta tinta Que algo me tendrá que salir Dime quién va con quién, contra quién Somos pa' jurar lo que está bien Todo lo que ocurre aquí también Yo no entiendo, yo sé Tras no piensas las consecuencias Definitivamente han perdido el tren Tú, fiel a la puta boca Y deja ya de hablar mierda Tu música está muerta Y esto es pa' que lo entiendas Fiel a la puta boca Y deja ya de hablar mierda Tu música está muerta Y esto es pa' que lo entiendas Tú, siempre hablando mal de los demás Si tienes algo enséñalo Pero no tienes nada que ofrecernos No, muéstranos lo que sabes aquí Con el nico mejor que no Esto es mal ejemplo Recuérdalo Recuérdalo Recuérdalo